La primavera detiene su florido caminar En las calles de este pueblo, ansiosa de contemplar Este pueblo andalusí sabe bien lo que celebra Sentimiento y emociones, Semana Santa se acerca Herrera de viejos hierros por finas manos forjados Campos con soles de olivos, campesinos atesados Herrera de procesiones en calles que tocan trémulas Bandas que elevan cortejos de inquietudes herrereñas Rendir quiero mi homenaje con estas coplas sinceras A la gente de este pueblo, de este pueblo de Herrera Herrera de viejos hierros por finas manos forjados Campos con soles de olivos, campesinos atesados Cuanta verdad hay en ella La primavera detiene su florido caminar en las calles de este pueblo Ansiosa de contemplar Hablamos de nuestra red, este pueblo enclavado en la sierra sur sevillana Una localidad de historia relativamente moderna Fresca, naciente, joven, con ímpetu Una localidad que conjuga de forma acertada desarrollo y tradición Fiestas y trabajo, deportes y espectáculos Y sobre todo ello, reluciendo como faro que guía el rumbo Cual estrella polar en la inmensidad de los océanos Así encontramos la cultura Teatro, literatura, pintura, artesanías diversas Cómo hemos de cuidarlo Más que la madre al hijo Música Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído Concierto de instrumentos o voces Compañía de músicos que cantan o tocan juntos Melodía y armonía Qué equivocado estás, diccionario En mi pueblo la música es sangre y la sangre, música Se vive por ella Se nace y se bebe Se crece y se desarrolla Más nunca se muere Se reproduce Se transmite Y se enseña Casi 200 años conocidos lo avalan Un paseo por nuestras calles lo testifica Una conversación lo apasiona Y un oído prestado a nuestra Semana Santa lo emociona Bandas, grupos, orquestas, túneles, rondallas Coros, corales, solistas E inteligente público Qué divina mezcla Qué fuerte cóctel Tocar para oír Oír para estimular a interpretar Los pueblos como tales son como polvo No son nada Les dan existencia a las gentes que los habitan Son quienes deciden sus destinos Quienes guían sus hilos cual si marionetas se tratasen Deciden sus rumbos Merecen lo que tienen Y tienen lo que merecen El herrereño habita en Herrera Esto le lleva a ser músico Merecen lo que tiene Y tienen lo que merecen Tú, yo y él Ella, mi hermano o el tuyo Tu padre o el mío El vecino, primo, novio, novia, amigo El albañil y el basurero El estudiante y el carpintero Maestro, comercial, taxista Tendero, electricista Mecánico o empresario Tú, ves lo que nos separa Ves lo que nos une La música Per sécula seculorum Hoy, aquí Vosotros y vosotras No lo penséis más Disfrutad Aire de notas Deja que el aire denso De las notas te respire Déjalo que te inunde Déjalo que te llene de armonía Y déjalo que te sienta Y déjalo que te aspire Déjalo que le drogue tu presencia Déjalo que contigo no prescribe Porque el aire se muere con tu ausencia Aunque está el autor en la creencia Que sin aire de notas no se vive